Este es el lager, mucho nevino, mucho más acá uno puede, para poder nevino, eh ¿Qué es lo que se ha hecho? y y y y y y y y y No, 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 no. ¡Hum! ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¡Puedes hacer algo! ¡Puedes hacer algo! No, no, no. ¿Cómo es que no puedo verla? no y 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 No, 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 no. ya están ahí, ¿no? Fue la barra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Canadians вот no has сегодня ya. Ya vale a MIbach. Oye That sir. No. No Sir. Oye. Ya tiene gente. D Andro. Nuestro ahí. Ya está yo, no eso. ¿Que pasa? here en qué guerra? ¿Qué pasa? ¿En qué la guerra? ¿Qué pasa? re Mécara No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo. No, 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 no. ¡No! ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¡No! Ahora estamos haciendo un par de 10 metros. ¡No! 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Tienes al lado? ¡Tienes al lado! ¡Oh! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.